¿Qué tal coleccionistas? Se mencionó un nuevo video aquí de FunCollector MX El día de hoy tenemos un video muy interesante porque les voy a contar todo lo que tienen que saber Sobre la WinterCon 2022 en México Así que, acompáñenme a ver el intro y regresamos con el video ¡Coleccionistas! Como se los mencioné en el intro del video Hoy vamos a ver que onda con todo lo que necesitamos saber para la Winter Comic Con 2022 Y si no sabes que es esto, no te preocupes, te lo explico rápidamente Básicamente la Winter Comic Con es un evento que se lleva en paralelo o en simultáneo con la Los Ángeles Comic Con O LACC, como ustedes prefieran Y básicamente este año Funko decidió dar un paso más allá porque no va a asistir a Los Ángeles Comic Con Sino que va a asistir a Brasil Comic Con, obviamente en Brasil, en la ciudad de Sao Paulo Esta Comic Con va a tener lugar de diciembre 1 a diciembre 4 del 2022 coleccionistas Y básicamente Funko se ha decidido enfocar un poquito más en el mercado latinoamericano Ya que algo que nunca había hecho Funko es que básicamente solamente va a dejar adquirir los stickers del evento en Sao Paulo, Brasil Si nosotros queremos adquirir estas piezas en México, en Colombia, en Estados Unidos Solamente lo vamos a poder conseguir con este sticker de aquí que es el Shirt Exclusive Sticker Básicamente coleccionistas esto me gusta muchísimo porque nunca habíamos visto que Funko se enfocara tanto en un evento para Latinoamérica Y eso me hace ver que al fin Funko se está dando cuenta del mercado que tiene en Latinoamérica Y otra cosa interesante coleccionistas es que las exclusivas van a estar disponibles en Brasil desde el primero Pero en el resto del mundo incluyendo Estados Unidos vamos a poder conseguirlas desde diciembre 2 del 2022 Un día después de que haya iniciado la Brasil Comic Con o la CC XP Lo cual me parece bastante curioso coleccionistas Solamente creo que hay una tienda en Estados Unidos que va a abrir su preventa el día 30 Pero ahorita vemos que tienda y con que Funko es esto Ahora si coleccionistas vamos a ver donde conseguir estas exclusivas en México Coleccionistas la primera tienda donde podemos conseguir exclusivos de la Winter Con 2022 es en Amazon Y Amazon básicamente es una tienda donde no vas a tener ningún problema Típicamente los precios rondan en los 299 pesos por preventa Y en esta podemos encontrar dos figuras coleccionistas La primera es Black Adam que me gustó bastante coleccionistas Y con este hype que hubo por la película yo creo que es de las piezas que más rápido van a volar Y la segunda pieza es Raven de Justice League Realmente coleccionistas me gusta muchísimo esta figura Visualmente se ve que es espectacular El molde se ve bastante, bastante bien planeado y bien ejecutado Pero no creo que vaya a ser de las figuras más deseadas de esta Winter Con 2022 Pero solo el tiempo nos lo dirán Coleccionistas otra tienda en donde podremos conseguir exclusivos de la Winter Con 2022 Es el The Limited Co-Gift Store Una tienda que me encanta y estoy muy feliz de volver a ver en la lista de tiendas En donde podemos conseguir exclusivos de convención de Funko Con ella nunca he tenido ningún problema Coleccionistas hace sus envíos con una excelente calidad Y básicamente también tiene una excelente atención al cliente Y aquí vamos a poder encontrar a Jack de Black Cover Una figura que me gusta bastante coleccionistas Y yo creo que también esta es de las figuras más relevantes que vamos a encontrar en esta Winter Con 2022 Coleccionistas, la siguiente figura exclusiva es President Lucky Obviamente la serie Lucky de Disney Plus Y esta la podemos encontrar en Juguetron Coleccionistas Es una tienda bastante confiable en cuanto a precios Realmente la última vez que vi a Juguetron en una convención de Funko Fue hace como dos años creo O año y medio Y su exclusivo creo que fue La casa de Op con Kevin Y ese estaba bastante caro Me parece que costaba como 800 pesos O 900 pesos el exclusivo Pero la diferencia es que este va a ser un Funko regular Como los que tenemos aquí atrás Y el Kevin con la casa de Opera Un Funko de este tamaño Entonces yo creo que podremos esperar un precio de entre 250 a 350 pesos en Juguetron Así que ya saben coleccionistas Coleccionistas, la siguiente tienda Básicamente tiene exclusivos de únicamente Anime de la Winter Con 2022 Y esa tienda es Game Planet Coleccionistas Y en esta tienda podremos encontrar O podemos conseguir los exclusivos De dos maneras La primera coleccionistas es haciendo la preventa En su página de internet Que me parece que es la opción más segura O la segunda coleccionistas Que es yendo directamente a tienda física Realmente yo les recomendaría Coleccionistas que se mantuvieran En la primera de hacer la preventa En su página de internet Porque la segunda tarda un par de días O a veces un par de semanas En que lleguen las piezas a piso de venta Coleccionistas Y no siempre llegan todas Y aquí vamos a poder encontrar dos figuras coleccionistas La primera que me vuelve loco Que es con boca al cráneo de Yu-Gi-Oh Me voló la cabeza Esta fue la primera filtración Para la Winter Con 2022 Y la segunda es Ulquiorra de Bleach Ambas figuras coleccionistas Yo creo que van a volar Porque son de franquicias Muy muy grandes de Funko Así que muy atentos A la fecha de lanzamiento Que es en diciembre 2 En cuanto al precio de coleccionistas En Game Planet Todos los exclusivos Ya sean únicamente exclusivos de tienda O exclusivos de Comic Con Tienen un valor de $399 pesos Y básicamente ese es el precio Que yo creo que van a estar Disponibles para Con boca al cráneo de Yu-Gi-Oh Y Ulquiorra de Bleach Así que ya saben coleccionistas Dónde conseguirlos Y más o menos En qué precio rondarán Coleccionistas La siguiente tienda es Limited Edition Y en esta ocasión Solo tendrán un exclusivo De Comic Con Que es Spinner de My Hero Academia Realmente coleccionistas Creo que si van a tener Una gran demanda Con esta pieza Pero no creo que vayan a volar Como Goku y Luffy En la New York Comic Con Y en cuanto a precios Coleccionistas Yo creo que van a mantener El precio de preventa Que es de $299 pesos No sé si lo vayan a subir Un poquito más Pero yo creo que Esa es la base $299 pesos Y en cuanto al servicio Y en cuanto a los envíos Coleccionistas Limited Edition Es una gran tienda Nunca hemos tenido Un solo Problema Con esta tienda Así que se las recomiendo Ampliamente Coleccionistas Y otra tienda Que vuelve a estar En este listado De Saharys Este año Para la Winter Con 2022 Va a tener como exclusivo A Hush de DC Y esta pieza Coleccionistas Yo creo que la podríamos Reservar en preventa En su sitio web Probablemente Desde unos $299 pesos Y también coleccionistas Desde mi opinión Yo creo que esta pieza Si va a ser De las piezas Más rezagadas De esta Winter Con 2022 Pero bueno Eso solo el tiempo Nos lo dirá Coleccionistas Otra tienda En donde podemos conseguir Exclusivos de la Winter Con 2022 Es en Walmart Y este año Coleccionistas Creo que Walmart Tuvo muchísima suerte Con sus exclusivos Porque van a ser 3 Y de esos 3 coleccionistas Dos son una maravilla El primero es Spider-Man Con un traje de Bug Ice Realmente coleccionistas Esta yo creo que va a ser De las piezas Un poco más Rezagadas De la Winter Con Con 2022 Pero bueno Eso solamente Nos lo dirá el tiempo Y las otras 2 coleccionistas Son una joya La primera es The Joker En su edición De Portada de cómic Que es una joya Coleccionista Se ve brutal Me volvió loco Y eso que no soy fan De DC Y la última Es Jim Hawkins De El Planeta del Tesor Una belleza De película Coleccionistas Un clásico Aunque bastante Infravalorado Desde mi punto de vista Pero el Funko Se ve brutal Tenemos obviamente A Jim Hawkins En su deslizador solar Que se ve espectacular Esta tienda Esta figura De coleccionistas Desafortunadamente Nunca Sabemos muy bien Que onda con Walmart Porque Generalmente En Walmart.com No se pueden Encontrar estas figuras Solamente Nos tenemos que esperar A verlas en tiendas Y eso No siempre llegan a todas O se agotan fácilmente No sé Coleccionistas Tendremos que estar Muy atento En cuanto al sitio web Y a las tiendas físicas Para ver si podemos Encontrar estos exclusivos Coleccionistas Y la última tienda En tener exclusivos Es Distrito Max Que va a tener Cinco piezas exclusivas De esta Winter Con 2022 Tres van a ser Funko Pops Y dos Funko Sodas En cuanto a Sodas Vamos a tener Dos figuras coleccionistas Obviamente La primera es Hawkman De Black Adam Que me gustó bastante La figura regular Podemos encontrar A el personaje Con su distintivo Traje Y la versión Digamos Chase O realmente No sé Como se llama La versión Como diferente Si vamos a llevarla Chase Que básicamente Vamos a poder encontrar A Hawkman Sin el casco Me hubiera gustado más Quizás Un Doctor Fate Que me parece Un personaje más interesante Con base en la película Pero bueno Es lo que tenemos Y la segunda pieza Será Alwen De Lord of the Rings Me gustó bastante Esta figura Coleccionistas Pero la versión Como especial O Chase Que tiene su espada De ahí en fuera Creo que Son los únicos Sodas Para esta Winter Con 2022 Así que ya saben Donde conseguirlos Y en cuanto a Funko Pops Coleccionistas Tenemos tres exclusivos De Distrito Max El primero Dolph De Los Simpsons Que esta figura Me voló la cabeza Coleccionistas Al fin ya vamos a tener A todos los bravucones De Los Simpsons En la colección Del canal La segunda pieza Coleccionistas Es de One Piece Y es Luffy With Thousand Sunnis Esta pieza Me gustó bastante Coleccionistas Es como un primo O un hermano Del primer Luffy Que ya habíamos tenido En la New York Comic Con Es en este barco Que realmente No sé bien Que represente Nunca he tenido La oportunidad De ver One Piece Aunque me lo han recomendado Bastante coleccionistas Y la última pieza Es de Andor Y realmente creo que Esta va a ser Una de las También que va a estar Un poco rezagadas En esta Comic Con Y es Bell Sarta De como ya lo mencionamos Andor Esta pieza Me gustó bastante Aunque No soy muy fan De los Funkos Que son Digamos Basados En Personas Reales O no sé Como decirlo Que no son De caricatura O de algún Personaje Si animado Porque siento Que pierden Un poco Como de Punch Pero bueno Eso es más Como un gusto Personal Coleccionistas Y en cuanto a precios Me parece que van a tener Un precio Los regulares De 319 pesos Porque es el precio Estándar Que maneja El distrito Más para sus Preventas De exclusivos Y en cuanto a Luffy Quizás vaya a estar Un poco más caro Entre 699 Y 799 pesos Coleccionistas Pero eso Ya lo Lo hemos confirmado En diciembre 2 Que estén disponibles Estas figuras Bueno coleccionistas Eso ha sido todo Para el video de esta semana En los comentarios De que vamos a ver Cual de estas figuras De la Winter Comic Con 2022 Vas a agregar a tu colección Y si te gustó el video Dale like Suscríbete al canal Y compártelo Con otro coleccionista Nos vemos la próxima semana Aquí en De FunCollector MX Hasta la próxima